Bueno, aquí estamos otro video para el canal Opinión General y aquí vamos a hablar de algo muy tonto, así decirlo, lo que hizo Fox en su cuenta de Twitter invitando a todos los mexicanos a una fiesta que va a dar en su rancho Bueno, salieron un montón de comentarios ahí que si fueron muy criticados, muy burlados por la comunidad tuitana que si que van a dar de comer, que si no, que si voy a ir me van a embrujar, que quien sea que le puso una tita y que Fox este Bueno, un montón de cosas, eso fue lo más sonado de ayer domingo y fue burla a nivel nacional ¿Por qué les digo esto? Ellos quisieron hacer como un video, ¿se acuerdan de esta foto que está aquí? Quieren hacer, quisieron o querían hacer lo mismo que los 15 de Rubí invitar accidentalmente a ver cuánta gente viene a seguirlos para ver el apoyo que ellos tienen ahora sí a nivel nacional, ¿por qué? Porque los 15 de Rubí fueron un montón de gente de diferentes partes de la república, tengo entendido y también no sé si llegaron del extranjero, no les sabría decir pero bueno, fue un revuelo de los 15 de Rubí, invitaron y hubo fiestas y todo, pero lo que le faltó al video de Fox fue que iba a haber una chiva eso fue lo único que le faltó a Fox, decir que iba a haber una chiva de 10 mil pesos como el papá de Rubí que dijo que iba a haber una chiva de 10 mil pesos y algo más pero bueno, no sé, ellos no dijeron nada de eso, me imagino que lo que querían era que les donaran camionetas, les donaran dinero, así como lo hicieron con Rubí y que llegaron al presidente municipal a regalarles algo, yo quiero suponer que es por eso, pero en cierto modo ellos creen, bueno vamos a la parte seria en cierto modo ellos creen que haciendo ese tipo de videos van a llegar el montón de gente como lo que vimos en los 15 de Rubí ellos piensan que van a haber seguidores que van a ir a llenar el rancho, pero yo digo que lamentablemente si van a ir, pero solamente seguidores fieles a él, cuantos, como unos 20, 30 personas, no como las miles que llegaron a los 15 de Rubí yo quiero proponerlo, realmente están desesperados, realmente están desesperados, porque yo voy a la opinión de que él quiere de nuevo su pensión y también quiere ayudar a Felipe Calderón, como son del mismo partido, aunque Calderón está haciendo sus partidos de México Libre el cual no debemos de permitir que esté afiliada al INE, nada que le den presupuesto, nada, o sea no queremos que le den de alta porque vaya, sería un otro gasto excesivo, otros más pagos de impuestos a ese partido político que no va a hacer nada pero yo voy a eso, o sea, Fox piensa que con eso le van a llegar el montón de gente, cosa que es mentira cosa que ellos van a morir engañados, o sea no hay que permitir eso y otra, y otra de lo que no me gustó, el programa de Nacho Lozano que se empezó a burlar del presidente porque hablaba de religión y otra porque está entrándose en ese tema, porque quiere atraer a más seguidores a Morena cosa que es mentira, cosa que es mentira y cosa que Nacho Lozano lo toma como si fuera algo malo algo malo hablar de religión y todo, el presidente no puede hablar de nada que si habla de conflictos bélicos o si habla de algo así de cosas mundiales como ataque nuclear o vamos a hacer una oquiva nuclear, o sea, ellos van a empezar a criticarlo y el presidente no puede hablar ni siquiera de religión ni de paz apenas si lo dejan hablar de política, yo digo, en serio porque ya, porque dicen que él está haciendo las cosas mal de lo que dejó el PRIAN, el PRIAN nos dejó muy buenas cosas, cosas que mentira pero bueno, y otro también que el accidente que hubo el fin de semana con los reporteros que iban a ocurrir la noticia de las visitas que él hace a diferentes municipios de cada estado igual Nacho Lozano empezó a decir que por culpa de él, por así decirlo, por culpa de él tuvieron ese accidente, tuvieron ese accidente que el presidente que tiene que salvaguardar bien las vidas de los periodistas sí, hay que evitar que amaran, yo estoy a favor de eso, pues no es posible que Nacho Lozano use ese accidente para atacar al presidente, diciendo que por culpa de él y sus giras hasta, no sé, hasta el fin del mundo vayan los reporteros a seguirlo, o sea, el presidente fue muy claro también el día que se suscite ese accidente saben que mejor lleganme a las mañaneras y a los alrededores de la Ciudad de México ¿sabes qué? pero ya no me sigan, ¿por qué? porque yo no puedo estar tranquilo lo que ustedes me siguen y que si les vaya a pasar un accidente, ¿no? prácticamente dijo eso a mí, este, a mí no me importa si me transmiten o no, pero de todos modos yo voy a hablar a hablarle a las comunidades marginadas, realmente, de eso estaba, eso fue lo que dijo claramente tiene razón, lo que esos reporteros, yo no sé qué reporteros, ojalá ya se estén recuperando no se le debe estar de mal a nadie, pero yo supongo que, que también lo hacen en excesidad como ven que Andrés Manuel es la entrada de mucho dinero para la información ellos van y lo siguen, a ver, vamos a dar la nota, los hagamos en el periódico y vendemos periódico o vamos a dar la nota de las noticias, metemos a Andrés Manuel y nos van a ver, o sea ese es el punto de partida, pero lo que quiere el presidente es, saben que mejor síganme en las mañaneras y ya y no me sigan hasta donde yo vaya, porque es muy peligroso, eso fue lo que él dijo el presidente no va en avión privado, él va en vuelos igual, en vuelos comerciales, eso es lo que debería de ser igual los reporteros, camarógrafos, periodistas, es que exigirle a sus empresas, es que mejor dame un boleto de tercera clase y me voy volando o sea, ¿por qué? porque realmente es un riesgo que ellos corren una cierta distancia de la Ciudad de México, hasta Tijuana, por decirse, es peligroso más que nada esos tramos que allá son, son inseguros realmente, pero bueno, ellos se arriesgan pero el presidente les dijo, saben que síganme en las mañaneras, hay ningún problema, yo les estoy entre ellos como sé, es que no soy accesible, pero aquí seguirme hasta el fin del mundo, mejor no ¿por qué? porque no puedo estar tranquilo, de que a ustedes les vaya a suceder algo pero bueno, esa fue la nota, pero si realmente la burla nacional fue lo de Fox, subiendo un video como los quince robí y básicamente es una tontería, tontería realmente pensar que ellos le van a llegar a los miles y miles de personas a su rancho y bueno, lo bueno es este, esta es la parodia que ahora sí que ellos, me imagino que le invitaron a Rubí pero bueno, hay que dejarlos, o sea, simplemente vamos a ver este, este, cuántos invitados llegan y cuántos invitados llegan y para ver este, qué burla les van a hacer, me van a hacer un montón de memes para la fecha a ver cuántos llegaron, yo digo que este, no me va a llegar ni un alma, apenas como dos tres, cinco, diez, quince, no sé, los miles no creo que les llegue realmente, pero bueno este, y también ese, adentrarme en lo que es el tema de José José, realmente no me gusta como se los dije yo soy mucho de, arraigado a mis creencias, hay que dejarlo descansar en paz, iba a hablar de él, pero sabes que mejor no vamos a dejarlo descansar en paz porque para eso murió, yo quería dar una nota sobre, sobre él, este ya pasó mucho tiempo, si es cierto, pero también se sigue hablando de él todavía, pero no hay que dejarlo descansar y ojalá la niña malcriada, que se llama su, su tercera hija, la niña malcriada, va a hacer muchos lucros con lo que, con lo que él dijo me imagino que va a tratar de buscar a alguien que le haga una serie a su papá, para generar ganancias ese va a ser el provecho que ya va a sacar, es el último comentario, pero bueno, no voy a decir más dejemoslo descansar y ya, bueno está bien, los veo en el próximo video y aquí les dejo lo que es el video de Foxy y los quince de Ruby a ver cuál es la comparación total, se le faltó la chiva totalmente, bueno, nos vemos en la próxima, bye bye Hola que tal, los invitamos este 26 de diciembre a los quince años de nuestra hija, Ruby Ibarra García, en la comunidad de La Joya estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, Inegable, en la comida estará tocando relevo X y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, en el primer lugar, y ya otras dos, por ahí nos acomodamos la misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís, quedan todos cordialmente invitados, gracias Gracias